Para poder aprovechar al máximo el aula virtual de formación, te damos algunas indicaciones para navegar por tu curso. Centrémonos en el bloque central, una vez dentro del aula. Aquí es donde encontrarás todo el contenido de tu curso. Veamos cómo se estructura. En la parte superior encontramos una definición genérica del curso y tres enlaces. El primero, guía del alumno, donde encontrarás toda la información sobre el curso, como por ejemplo, el funcionamiento, los requisitos, objetivos, métodos de evaluación, entre otros. El segundo, estructura del curso, donde encontrarás toda la información referente a éste, los módulos, las horas y las unidades prácticas que incluye. Y el tercero, foro general del curso, es un espacio donde podrás resolver dudas generales sobre el curso que no tengan relación con los contenidos teóricos. En este espacio es donde a principio del curso se realizarán las presentaciones de los miembros del equipo docente y la tuya misma. Debajo de esta introducción, en el bloque central, encontramos todos los módulos del curso. Cada uno de los módulos consta del siguiente contenido. La descripción de los objetivos del módulo. El foro específico es el espacio donde se resolverán dudas sobre los contenidos del módulo siguiendo las indicaciones del tutor. También encontramos los contenidos teóricos del curso. En ellos puedes encontrar diferentes preguntas que te permitirán validar lo aprendido. Después de cada tema y en la pantalla del curso pueden aparecer cuestionarios de autoevaluación según la formación que estés realizando. En algunos casos son obligatorios, ya que si los superas tendrás acceso al contenido siguiente. Los contenidos para imprimir. Se trata de la versión en PDF de los contenidos que se pueden consultar online. El material de soporte. Pueden aparecer diferentes recursos formativos para complementar lo visto hasta el momento. Y por último, las actividades virtuales de aprendizaje. Estas actividades serán en grupo o individuales y deberás entregarlas en los espacios correspondientes. Todos los módulos de contenido teórico verás que disponen de toda esta información.